¡Aquí, Don Lulo! ¡Pare, pare, pare! ¡Aquí está mi chanchita! ¡Mi chanchita! ¿Por qué está tan adornada? Ahora vas a ver lo que es una campaña de verdad, linda. ¿Se siente? ¡Se siente! 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 ¿Y de a dónde salieron esto? No tengo idea. Al único que reconozco es a San Felice. Hola. ¿Cómo están? Bien. Recién estábamos haciendo pizza con la mamá del mes. ¿Con él? ¿Y Franco dónde está? Está en Castro. Él nos dejó un rato con ella. ¿Y usted cuándo va a volver? ¿Luego? ¿Por qué? Porque yo quiero que usted esté aquí conmigo. Anoche llamó mi papá y tengo miedo que me venga a buscar y que usted no esté aquí. Así que yo voy a estar dando el sí y tú vas a estar partiendo a las Europas. Claro. Igual por un lado es bueno, porque así no hay posibilidad que un loco enamorado de repente se meta en el casorio a interrumpirlo. Claro. No. 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 No.